Tenemos vía telefónica a Mariano Martina, el exdirector de Juventud. ¿Cómo estás Mariano? Bienvenido a Informadísimas Andrés. Cecilia, te saludamos. Hola, buenas tardes. Cecilia y Andrés, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por atendernos, Mariano. No, por favor. Bueno, queriendo conocer cómo vienen con el trabajo, la dependencia, sobre todo para esta época en la que, atentos a que las clases nos están dando de manera presencial en la fase 2, pues nos está necesitando mucha conectividad, ¿no? Para que los chicos puedan, bueno, seguir el hilo pedagógico desde sus casas o desde distintos espacios. ¿Cómo vienen trabajando en este sentido, Mariano? Bueno, la verdad es que lo que fue la reconversión del programa, viejo programa de beca Tandil Estudia, digamos, en esta nueva modalidad en la cual estamos acercando soluciones en relación a la accesibilidad tecnológica para alumnos de los diferentes niveles. Tiene muchísima demanda, mucho más en este contexto, como bien lo estabas mencionando. Seguimos, además de lo que fue el relevamiento realizado el año pasado junto a las instituciones educativas a través de la Juspatura Distrital y el Consejo Escolar. Este año lo que hicimos fue tomar nuevas inscripciones o bien, digamos, nuevas solicitudes de intervención a través del programa que, bueno, se difundieron en su momento para ser realizadas a través del mail de Juventud y del WhatsApp de la dirección y sumando ya al día de hoy por lo menos unos 400 casos más, digamos, que se sumaron a ese relevamiento que tenía mil personas el año pasado. A ver, para repetirnos, perdón, Mariano, repetirnos ese dato. ¿A cuántas personas están asistiendo en este sentido de la conectividad? Hoy en día tenemos relevados 1.300 beneficiarios, digamos, obviamente en menor cantidad de grupos familiares porque hay, bueno, hermanos, hermanas, digamos, se entiende, ¿no? Sí. En lo que es personas es esa cantidad. Entre ayer y hoy que se realizó, digamos, la difusión de lo que fue la entrega de tablets que se hizo en base al relevamiento del año pasado, más, digamos, las acciones de comunicación que hizo la subsecretaría de prensa del municipio, nos entraron por lo menos 250, 300 solicitudes más entre el día de ayer y hoy. Así que estamos trabajando a full, obviamente, con una demanda que, bueno, que vamos a tratar de satisfacer. Mariano, ¿y esos pedidos que se realizan o que se suman ahora son que se han quedado sin conectividad porque no pueden pagar, nunca tuvieron desde el año pasado hasta ahora, porque llevamos un año y meses? ¿Cuál es la situación en el por qué no tenían conectividad? A ver, las situaciones son variadas. Primero porque del año pasado a este año cambió mucho la cuestión de cómo se planteó pedagógicamente desde las instituciones y desde los docentes el trabajo a través de la virtualidad, digamos, hubo un desarrollo de eso que quizá el año pasado era un poco más incipiente o tenía una menor planificación en base a la emergencia. Bueno, ahora a lo largo de lo que ha pasado el tiempo, obviamente, se ha desarrollado mucho más y, bueno, eso genera una mayor demanda. Eso es uno de los análisis que hacemos. Y otro tiene que ver con que, bueno, quizá la herramienta también se difundió un poco más y eso hizo que llegara a más personas. Y, bueno, por otro lado, también nos deja de haber una cuota de cantidad de gente que consulta por, digamos, no necesariamente porque tenga una problemática de conectividad, sino por consultar. Claro, para saber el tema. Mariano, ¿ustedes trabajan de manera articulada con la Jefatura Distrital de Educación? Esto es en el sentido de conocer si, bueno, si pueden intercambiar información para ver si hay gente que, bueno, todavía no ha tenido la posibilidad de conectarse. ¿Tienen algún tipo de relevamiento? ¿Saben cuántos chicos han quedado, bueno, fuera de esta posibilidad? No, a ver, nosotros el año pasado trabajamos de manera conjunta al hacer llegar la ejecución, al relevamiento, digamos, a través de las instituciones educativas, a través del Distrital, que fue lo que se trabajó durante el año pasado. Este año por ahí ya se está dando una articulación más fluida con lo que son los equipos de cada institución. Nosotros empezamos a trabajar el intercambio de información para ver que efectivamente a la gente a la que le estamos otorgando el beneficio siga concurriendo en las instituciones, principalmente, o sea, siga atendiendo a esas clases virtuales para las cuales se le da un paquete de datos o un dispositivo o lo que sea. Bueno, se empezó a dar un poco más fluida esta articulación directamente con los equipos de las instituciones educativas, lo cual para nosotros es muy positivo porque, bueno, permite que el trabajo realmente se apunte a... O sea, van directo a la comunidad educativa a hablar con los directivos, no así con jefatura distrital. En el tramo de este año... A ver, con Distrital se trabajó articuladamente el año pasado para el inicio del relegamiento y ahora ya estamos más en una instancia de articulación diaria o cotidiana con los equipos. Por ahí, en lo que es con Distrital y con las inspecciones, charla un poco más a grandes rasgos. Por ejemplo, ahora, bueno, Nación anunció que va a haber un programa de entrega de dispositivos y, bueno, obviamente ahí va a haber un cruzamiento para ver que efectivamente las personas que sean beneficiarias de un dispositivo por un programa no lo sean por el otro, ¿no? Claro. Ha habido una gran deserción, sobre todo, se ha dado a nivel país, una gran deserción sobre todo en lo que tiene que ver con los jóvenes, con adolescentes, con el terciario. ¿Hay datos relevados? ¿Te han pasado datos de qué cantidad de chicos han abandonado la escuela secundaria aquí en la ciudad de Tandil? La escuela secundaria no. Nosotros, yo por lo menos esos datos no los manejo. Sé que el Consejo Escolar tiene alguna información al respecto. No conozco las precisiones. A ver, acá hay una cuestión que tiene que ver con que, en primer lugar, bueno, obviamente la asistencia a la escuela presencial no es lo mismo que la asistencia a clases virtuales. Digo, y no todos los jóvenes y las jóvenes persiguen, niñas, niñas y demás, persiguen los mismos objetivos a la hora de insertarse educativamente. Entonces, quizá hay cuestiones que tienen que ver con la presencialidad y las ganas que eso les genera de asistir a la escuela a algunos jóvenes que, bueno, se pierden y obviamente se van a resentir. Eso por un lado. Y por el otro lado, obviamente que la imposibilidad de acceder a medios tecnológicos en un país, digamos, donde por ahí la llegada de determinadas cuestiones tecnológicas vienen un poco más atrás que el desarrollo a nivel mundial de ese tipo de tecnologías, más que nada en la educación, hace que hoy en día al estar, digamos, la vinculación pedagógica ligada de manera bastante estrecha a la posibilidad de acceder a esos medios tecnológicos, hace que la gente que no tenga medios directamente no pueda acceder a la educación. Entonces, de ahí la importancia de acciones como la que, bueno, el municipio a través del programa también le estudia, está tratando de... Bien, Mariano, vamos a recordar que estamos derogando con Mariano Martina, es el director del área de juventud municipal. ¿Cómo están trabajando también y si, bueno, han podido establecer algún punto más de aquellas conexiones de Wi-Fi gratis en distintos puntos de la ciudad? Y si querés, bueno, repasamos también en qué espacios se encuentran. Sí, bueno, nosotros a los que teníamos en su momento, que habíamos tratado, ahora voy a abrir el listado así, no me lo olvido al mencionarlo, se sumaron varias instituciones que, bueno, con las cuales conveniamos el otorgar conexiones de Internet durante este tiempo, de clases virtuales, para que puedan abrir los lugares al uso por parte de estudiantes. Obviamente, en la fase en la cual nos encontramos ahora, esta posibilidad queda descartada porque los espacios no pueden estar... Claro, exacto. Así que, bueno, por ahí un poco en esta primera parte del año trabajamos con más profundidad en esto y la verdad que es una lástima porque, bueno, por lo menos estas últimas tres semanas no se pudo usar. Y tenemos los espacios públicos, que son los dos playones de la Movedista, el Caimater y el del Comunitario, la Plaza de la Democracia en Cerro León, el playón del barrio Arcoiris, la Plaza Baperón, ahí detrás de Monoblox, la Avenida Perón, la Plaza Oscar Alende, que es donde se encuentra la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en calle Actis, la Plaza Ejército Argentino, que es la que se encuentra en el barrio San Cayetano, y el espacio recreativo de Villa Cordobita. Esas son las que tenemos desde el Dandil Estudia como conexiones libres para que se puedan acercar, descargar la tarea y enviarla también. Mariano, ¿cómo está el tema, cómo está funcionando el tema de las becas? ¿Eso continúa, los programas? Contanos un poco. Si nos referimos a Tandil Estudia, bueno, se redactó a esto que es, digamos, el otorgamiento... A la virtualidad, sí. Y de reparación, trabajamos mucho lo que es paquete de datos, reparación de dispositivos o adquisición de algún elemento tipo cámara, micrófonos, auriculares, bueno, ese tipo de cosas. Eso, nosotros tomamos las solicitudes, se llama a la familia, se entrevista bien, digamos, cuál es puntualmente la necesidad y se aborda desde, digamos, el tipo de respuesta que se puede dar. Nosotros, para que se den una idea, en estos cinco o seis meses que van del año 2021, ya ejecutamos un 60% del presupuesto que teníamos estipulado para el año, porque, bueno, se está trabajando con un volumen de gente que es bastante mayor al que en su momento teníamos en el programa de becas. La verdad es que se ha hecho un trabajo arduo de parte del equipo, fundamentalmente, que entrevistó individualmente a todos estos grupos familiares, como para tratar de usar de la mejor manera posible el presupuesto del programa y poder abordar respuestas para todas las personas que se han acercado. Igualmente, digamos que el presupuesto, hay otras cuestiones, ¿no?, que si uno piensa el año pasado no se llevaron adelante, bueno, este año tampoco sabemos si se van a poder desplegar en cuanto a la pandemia. ¿Existe la posibilidad de que si necesitan un refuerzo haya alguna redirección de partir del presupuesto? Sí, estamos trabajando, digamos, en planificar eso justamente, porque obviamente van cambiando las demandas en base a esta nueva necesidad. Imagínense que en el área nuestra, particularmente, las pautas presupuestarias estaban armando, muchas estaban armadas en relación a la realización de eventos que hoy en día no se realizan. Y bueno, por eso también tenemos esta posibilidad de salir a buscar una demanda que en su momento no se atendía desde la dirección, que tiene que ver con esto, con el acceso a la educación pública, básicamente. Mariano, en otro contexto, digamos, más en el contexto normal, ya hubieran estado trabajando junto a jóvenes de las distintas escuelas para organizar la farándula, bueno, y todo lo que a los chicos lo esperan con tantas ansias. ¿Ustedes siguen teniendo desde el área de juventud contacto, más allá de que el año pasado no se pudo hacer, este año todavía no se sabe, se está planeando como alguna forma de contención, no sé, ya sea vía virtual, se está armando algo como para contener a los jóvenes, más que nada desde lo emocional y lo anímico? A ver, por ahí lo que, obviamente, cuando nosotros nos sentamos a pensar en las diferentes propuestas que le podemos hacer para actividades en este contexto, la verdad que las limitantes en relación a las expectativas que tienen y que se generan a veces, pienso en las agrupaciones, bueno, en los distintos agrupamientos de jóvenes, a partir de que nosotros los convocamos, nos pasó un poco el año pasado, que genera una expectativa que después, y a la vista por ahí de las situaciones epidemiológicas de hoy en día, es muy difícil de manejar. Lo que nosotros tenemos para proponer este año como agenda de trabajo, en lo que tiene que ver con el COES y, bueno, las agrupaciones estudiantiles, a las cuales vamos a estar convocando en los próximos días, tiene que ver más que nada con generar propuestas que tengan que ver con la participación de las y los jóvenes en, bueno, en pensar un poco también hacia el mediano plazo, hacia el futuro, digamos, instancias de participación más ligadas a la ciudadanía, ¿verdad? La idea nuestra va a ser proponerles ese trabajo por sobre, digamos, la planificación específica de eventos que por el momento no podemos visualizar que se van a poder realizar o no. Mariano, muy bien, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes, bueno, a disposición para cualquier cosa y, bueno, la gente que esté interesada en informarse acerca de Tandil Estudia, puede hacerlo escribiendo al mail, que es juventudtandil, arroba gmail.com Perfecto. O al WhatsApp de la dirección, que es 2494-490326. ¿0326? Sí, exacto. Muy bien, Mariano, nuevamente, buena jornada, muy amable. Bueno, gracias, adiós. Hasta luego. Gracias.